Las sociedades modernas Las sociedades modernas solo se transforman con algunas ventanas de oportunidades. Esas ventanas de oportunidades son de muchos tipos. En Colombia hubo una constitución en 1991, varios procesos de paz y hace dos años terminamos el proceso de paz con la última guerrilla o la guerrilla más importante que había tenido Latinoamérica, que es la guerrilla de las FARC. Esos procesos, esas ventanas de oportunidades nos han permitido reformar y avanzar en el fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y la agenda de seguridad. México hoy tiene una oportunidad a pesar de esta crisis tan importante en materia de seguridad. Y más allá de apostarle a grandes cambios o revoluciones, hay que apostarle a dos o tres cosas o cuatro cosas pequeñas, pero que construyan un camino sobre la transformación de las instituciones de seguridad. Y son cuatro grandes cosas. Lo primero, un mecanismo de profesionalización de la policía. Eso es más allá de crear una universidad, más allá de mejorar los tiempos en las escuelas, sino un gran proceso de promoción y profesionalización de la policía. Lo segundo, es crearles un sistema de bienestar. El Estado no puede ponerse a competir con el crimen organizado la cantidad de plata que recibe un policía. En Colombia lo que se hizo fue que se creó un sistema de bienestar alrededor de la policía. Por ejemplo, los padres, madres, hermanos, los hijos, las esposas de los policías tienen un sistema de salud propio. O sea, si yo soy policía, todo mi núcleo familiar se beneficia. Además, para mis hijos y mi esposa, hay un sistema de recreación social que solo se accede por ser policía. Entonces, hay un sistema, o acceso a la educación, hay un sistema de bienestar que hace que si el policía sale de ese sistema, el costo sea muy alto. Y no es solo incremento de sueldo, aunque hay que hacerlo, pero no es solo eso. Lo tercero que hay que hacer es, hay que tener claro el horizonte de una reforma política. Las instituciones de seguridad solo cambian, solo si y si hay una reforma política. Y son los mecanismos de minorías políticas alternativas los que llevan a esos catalizadores. Y lo cuarto, y esto es lo más importante, hay que crear modelos de libros blancos, sociedad civil fuerte, que le obliguen a las instituciones de seguridad a rendir cuentas. En Colombia hay un modelo que se llama los cómo vamos, Bogotá cómo vamos, Medellín cómo vamos. Lo odian mucho las instituciones de seguridad, pero se les obliga a rendir cuentas. Esos cambios, comenzar esos cambios es lo más importante. Claro, uno quisiera cambiarlo todo rápido, todo de una. Y dos recomendaciones más. Piensen un modelo sobre sometimiento a la justicia para el tema del crimen organizado. Verdad, reparación, garantías de no repetición y perdón. A cambio de bajas penas y entrega de riqueza hacia el Estado. Y dos, piensen en un tema de alternatividad penal para pequeños cultivadores, en este caso de amapola o de marihuana. No podemos, o sea, no solo la represión es la única herramienta, pero esto, sometimiento a la justicia y alternatividad penal, hay que saberlo hacer. Y para eso también hay varios experimentos internacionales que han salido bastante bien, como hay otros que han salido muy mal.